Bueno, buenos días, yo soy Erick Ercinas, yo creo que aquí la mayoría me conocéis por artículos o por directos que he hecho en medios de comunicación. Agradecer a Javier Barraico a que ha sustituido, que le mandamos una pronta recuperación a Joaquín Corominas, presidente de la Unión Monárquica, que está con fiebre y le deseamos, ya digo, una pronta recuperación. Él tiene, yo le he entrevistado, él tiene contactos directos también con todo lo que es la monarquía española y por supuesto nos hubiera explicado también lo que se prevé en los próximos meses en este sentido, pero bueno, no ha podido venir, pues será en otra ocasión. Yo lo que os voy a hablar, y creo que, bueno, aquí el ambiente es muy especialista ya en el tema del separatismo, lo que os voy a decir, no va a ser muy nuevo, pero quería recapitular un poco, también por todo lo que he estado viviendo yo personalmente, también junto a muchos de vosotros, como François, que le he entrevistado también, es que estamos en un momento histórico, eso no hay que decir, sin duda, histórico, muy grave. Los últimos diez años Cataluña ha vivido un abandono institucional para la mayoría de los catalanes, los separatistas hemos visto cómo han trabajado sólo para una minoría de Cataluña, la de ellos, hemos visto cómo se ha hecho, y se ha comentado aquí en la reunión extraordinaria de Cataluña People de España, a la que agradezco esta conferencia, y no, esos movimientos internacionales y todo el separatismo en el exterior, que están costando, ya digo, mucho dinero a las arcas públicas y también que cuentan con financiación privada. Hemos visto acciones en estos más de últimos diez años, desde recambolescas hasta declaraciones graves, violencia política, que también ha mencionado Javier Garricoda, que ya nos recuerda a la Segunda República, hemos visto cómo se está persiguiendo al constitucionalismo, cómo se están anulando hasta carpas y mesas informativas de parteos constitucionalistas, porque hay acoso por parte de violentos separatistas, nos encontramos en un momento, ya digo, muy grave, la Generalidad de Cataluña en este momento es muy fuerte, nunca había sido tan fuerte realmente, porque las concesiones que están dando el Gobierno Central, que son muy preocupantes, traspasan todas las líneas rojas, lo estamos viendo con el delito de sedición, la eliminación del delito de sedición y cambia por el de desórdenes públicos, que ni siquiera conforma a los separatistas, creo que es una confesión abismal, el indulto a los golpistas catalanes que dieron el golpe de 2017 y que se ha comprobado y se ha constatado que fue un golpe de Estado, porque hay pruebas de sobre, lo ha dicho François antes, fue un golpe que contó no solo con recursos, sino que movilizaron a gente expresamente a hacerse incluso daño, vimos imágenes falsas, distorsión de la realidad, hemos visto espionaje, incluso secesionistas sobre algunos constitucionalistas, también periodistas, que hemos informado de una manera más independiente y que nos hemos vendido, digamos, a los intereses de la subvención o de los separatistas, y la verdad es que ahora nos encontramos, volviendo a la actualidad, porque ya se ha tocado el tema de la historia, nos encontramos en un momento en el que el Gobierno sigue dando concesiones, veremos cómo acaba, ya que es cierto que pronto habrá, el año que viene habrá elecciones y será un año, será un año muy intenso, el año 2000, el año 2023, por eso, porque van a pasar cosas, en la que el porcentaje de la Generalitat que maneja ya incluso la Generalitat ya oculta que ha bajado en la calle el separatismo, sí que es verdad que ha bajado, o sea, el apoyo al separatismo, mucha gente está abriendo, y yo lo percibo así, está abriendo los ojos, por fin, lo que ocurre es que la Generalitat sigue, las instituciones siguen vulnerándose de derechos de la mayoría de los catalanes, también, por poner más ejemplos, el derecho lingüístico, el de Cataluña, el español, como vemos que siguen esas multas lingüísticas, lo vimos hace poco también en un caso sonado a Burger King, ¿no?, por no tener en las pantallas el catalán, ¿no? En fin, hemos visto de todo, ¿no?, de todo tipo de cosas, ¿no?, de persecución, ya digo, y que, por lo tanto, que tumba el relato, que tumba el relato claramente del separatismo, y que hace también en el exterior, por ponerlo en relación con esta asociación, porque lo ha dicho también François, en el exterior el separatismo lo que está haciendo es vender que ellos son los oprimidos, que ellos son los perseguidos en todo, que Madrid está haciendo unas detenciones ilegales, y todo eso sufragado, y sin una respuesta a día de hoy todavía del Partido del Gobierno Central, que ni se espera, que ni se espera, porque lo estamos viendo, ¿no?, las concesiones al revés, van en el sentido de favorecerles mal y aumentar su relato, cosa que podría España, ya digo, contrarrestar, y esto no, posicionarse, es que ya es tan claro que es que son mentiras contra verdades, entonces, el problema es que no hay un relato en el exterior salvo esta sucesión, que es verdad que está denunciando, está denunciando pues todas las en las pasas embajadas, ¿no?, que también tiene la Generalidad de Cataluña en el exterior, y que cuesta mucho dinero, y que sirven para colocar a los amigos de torno del secesionismo, y hacerles, pues vender esa propaganda, ¿no?, con golpistas que están en el exterior, y que no se han rendido cuentas. Ahora veremos si con ese cambio, pues Europa cede también al golpista y prófugo Puigdemont, que parece que cada vez está más cerca de que llega a España, pero el tema es si va a rendir cuentas con la justicia de esos delitos tan graves, por los que se le imputa, por los que se le acusa, porque con un gobierno que está cediendo en todo, pues todo puede pasar, ¿no?, y recapitulando también con el tema de la monarquía, y haciendo un poco de panorama internacional también, estamos viendo cómo el gobierno, no solo ya con los golpistas catalanes, está siendo muy bueno, sino estamos viendo también con los retarras, ¿no?, de Bildu, cómo está haciendo concesiones también en bascungadas, inauditas, ¿no?, como acercar a presos de ETA porque se lo piden a cambio de votar unos presupuestos, estamos viendo también que les dan más dinero, ¿no?, que les dan más concesiones también a... O sea, lo que vemos, lo que vemos, y en resumidas cuentas, estamos como en una fase de desintegración, nos gusta en aceptarlo porque este gobierno está haciendo que se aumente la rostura y dándoles fuerzas a los separatistas pensando que así va a calmar o va a vender a nivel nacional y a nivel internacional que el separatismo se disminuye, pero realmente si sigue a las instituciones y tiene tanta fuerza como nunca, sigue estando ahí. Es decir, y además tienen, lo que ocurre también en Cataluña es que la ley electoral, aunque baje mucho el separatismo en Cataluña, todavía sigue siendo fuerte porque la ley electoral en Cataluña, lo que también no se dice mucho en el exterior, es que favorece a los separatistas y eso también es un argumento que se puede decir en el exterior porque las provincias como Gerona o Lérida, donde tiene más fuerza el separatismo, pues allí es donde están más sobre representados, gracias a esas provincias salen más los sobre representados según esa... por la ley electoral, ¿no? Entonces, vemos ahí que es muy complicado salir de esa situación, incluso aunque disminuya el separatismo en la calle y no es que para menor duda que las policías, los analistas, que saben bien del tema como yo, cuando haya un gobierno que tumbe, que tumbe esto que ha hecho este gobierno, el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez, veremos cómo se vuelven a arder las calles, cómo han estado ardiendo en los últimos años, pese a que ha habido ahora la pandemia y entre comillas ahora hemos vuelto a la normalidad, ¿no?, después de todos estos años, ¿no?, que hemos estado dos años con este tema y que les ha quitado atención, pero volverán a arder las calles. Es decir, en cuanto tengan un gobierno, en cuanto tengan un gobierno que les haga frente, que les haga frente y no ceda en nada, y es más, les quite las concesiones esas inauditas, veremos a arder las calles y veremos, por más que sean pocos, pero al final serán bastantes, porque tienen dinero, esos grupos radicales, tanto los CDR hemos visto que tienen dinero, lo hemos visto, salía hace poco en las noticias, por fin también eso, volviendo a leccionar, que es independentista, como es un grupo terrorista, lo CDR, está así considerado por la justicia, hicieron, montaron hasta un servicio de espías, bueno, de paraespías, porque no son espías, pero de paraespías catalanes, estaba conformado por separatistas, un líder de los mosos, había un mosso de escuadra afina a Puigdemont, al golpista Puigdemont, que está en el exterior, pues, lanzando mentiras sobre España, y entonces, está muy evidente, yo creo que lo que ocurre, es que falta, falta, exacto, falta el apoyo que vela por su ausencia de un gobierno central, que explique estos hechos, y que les enmascare, pues, las mentiras que se vierten sobre España, también en el exterior, y, por lo tanto, tú ves esto, y lógicamente, y también reivindico desde aquí, que haya medios, yo soy periodista, pues, que los medios no miren tanto, quizá, la subvención, y se centren más, como periodistas, en informar de todo lo que está pasando, con más rigor, con más seriedad, con más objetividad, y reivindico también, pues, que haya más pluralidad, porque si no hay pluralidad, pues, también parece que ellos siempre son los que, sobre todo aquí en Cataluña, me refiero, en Cataluña ya sabemos cómo están los medios de comunicación, que falta pluralidad, y se nota mucho, para vender, para cambiar eso que está ocurriendo, y que está grave, pero las cosas, yo, la verdad es que no pintan nada bien, eso es mi vaticinio, porque yo creo que la izquierda cada vez está más radical, vemos a un Podemos que aboga por el referéndum también de ruptura, ¿no?, de Cataluña, y no a nivel nacional, sino a nivel catalán solo, que es lo que no está permitido, porque eso también es otro argumento, es decir, ellos venden que está permitido hacer un referéndum, y lo dicen en el exterior, de que se puede hacer un referéndum en Cataluña, de, bueno, que se puede, que es legal, pero eso es falso, porque lo que se contempla en España, según la ley, la Constitución, es que se puede hacer un referéndum, pero a nivel nacional. Entonces, bueno, haciendo un poco de paréntesis, y un poco de resumen de todo lo que están diciendo y los hechos, pues, bueno, quiero agradecer, ya digo, a François Melan, por esta oportunidad de invitarme aquí a contaros un poco, pues, cómo veo el panorama. Ya digo, yo creo que lo que veo es que la violencia política va a seguir aumentando, y veremos un año 2023 movido, que también nos va a dar alguna alegría, quizá en cuanto a la verdad y a la libertad, que por fin mucha gente está viendo, que esto hay que cambiarlo a mejor, y que hay que explicar por lo que está ocurriendo, y yo creo que nos va a dar alegrías también, pero va a ser un año muy movido y muy intenso el 2023, mucho más que este, y además con varias elecciones. Así que muchas gracias. Gracias. Y yo... Aplausos ¿Te he dado alguna pregunta? Sí.